Pues durante este fin de semana, cuando se llevó a cabo en esta ciudad una Asamblea Informativa del Gobierno de la República 2015, misma donde participaron un gran número de directores y delegados de algunas dependencias del Gobierno Federal, a fin de dar a conocer a la ciudadanía de diferentes municipios de esta región, las obras y acciones que el Ejecutivo Federal ha venido realizando, alcanzando importantes índices de progreso y desarrollo, tal cual fue el objetivo planteado al inicio de este gobierno. Para que todos sepan qué está haciendo el Gobierno de la República, qué está haciendo el Presidente Peña, porque a veces nos preguntamos qué hace el Gobierno para apoyarnos, y hoy cada uno de las compañeras y compañeros delegados y delegadas vinieron a decirles a ustedes qué es lo que estamos haciendo, y hoy algunos de ellos no pudieron venir, pero por ejemplo veo veo desde aquí el módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social, veo desde aquí también el módulo del Registro Agrario Nacional del CORET. ¿A quién le faltan escrituras de su casa, por ejemplo? Miren cuántas. Hay que tramitar entonces las escrituras de la casa. ¿Por qué? Porque papelito habla. Hay que tener las escrituras. ¿Y saben qué dice el Presidente Peña? ¿Qué creen que dice? Que las escrituras deben de estar a nombre de las mujeres. Porque el Presidente Peña dice que una escritura a nombre de las mujeres es garantía de que el patrimonio se conserve para la familia, para las hijas y los hijos. ¿Están de acuerdo? ¿No se oye? ¿Están de acuerdo? Pues vamos entonces a abrir un módulo román con el Registro Agrario Nacional para regularizar todos los ejidos. Durante dicha reunión informativa también fue un gran número de dependencias federales que estuvieron afiliando a personas a los diferentes programas, pero también brindando asesoría respecto a los beneficios a los cuales pudieron aspirar dentro de algún tipo de esquema o servicio de alguna dependencia. Eso se trata entonces de estas reuniones. De que ustedes sepan a qué tienen derecho. De que ustedes sepan que el gobierno del Presidente Peña está repartiendo, por ejemplo, las tablets. Por ahí vi que alguien levantó una tableta que decía MX. Si la puede levantar otra vez, ¿por dónde la vi? Ahí está. A ver, pásale para acá, amiga. Vente para acá rápido, a ver si la pueden abrir. Todas esas tabletas fue un compromiso del Presidente Peña de empezar a darlas a los niños de quinto año. A todas las niñas y niños de quinto año. Esta tableta, ¿quién te la mandó? Enrique Peña Nieto. Eso, muy bien. Y esta tableta sale de los impuestos que paga toda la gente. Esto se llama acceso a la educación. El Presidente Peña quiere niñas y niños bien educados. Quiere niñas y niños que estén bien preparados. Por eso, el Presidente Peña está acercando la tecnología a todas y a todos. Así que, yo le voy a mandar al Presidente Peña un mensaje que tú le vas a... ¿Qué quieres decirle al Presidente Peña? Que muchas gracias por entregarnos esta tableta. Y por... este... es una tableta para nuestra educación y mejorar la educación de los niños. Cabe destacar que fueron miles de personas que se dieron cita en dicha reunión, mismo lugar donde la Estiriquirós ratificó el servicio de cada una de las dependencias, así como del mismo Ejecutivo Federal, para el bienestar de las familias de esta región, sobre todo quienes menos tienen, añadiendo que este tipo de reuniones tienen su origen en el hecho de la transparencia y la rendición de cuentas, de allí que se informe a la ciudadanía del destino de los recursos. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!